El tiempo va perdiendo, una aventura que brota, una aventura que diga nada más. Y ahora que pensamos, perdonemos, en frente del espejo nos quieres imitar. Un paso por aquí, un paso por allá, lo que tengo a dar que estudiar. No lo he, tuas cuantas más, pero siempre me sorprende. Y en el tronquistado no me sorprende. Jamás, y en frente de mi te ganas, pasamos, pues pasamos, pues pasamos, pues pasamos. No lo he, tuas cuantas más, pero no lo he. No sé por qué me mandan a pensarlo ayer, no vemos, no vemos, yo ve. No sé por qué me mandan a pensarlo ayer, no vemos, 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 no vemos. No vemos, no vemos. 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 No vemos.